Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y su protocolo facultativo de 2008. Vamos a ello. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conforma junto con la Declaración Universal y con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos, la llamada Carta Internacional de Derechos Humanos, el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, anclado en la Organización de las Naciones Unidas. El pacto, como denominaremos a lo largo del presente vídeo, no establece un ámbito territorial de aplicación, pero se hace extensible a todo el territorio bajo la soberanía del Estado parte. Este pacto no parece conferir derechos de forma directa, sino que se hace depender del cumplimiento de ciertas obligaciones positivas por parte de los Estados. En concreto, la obligación de adoptar medidas poniendo a su disposición todos los medios apropiados y en un plazo de tiempo lo más breve posible. Y, por segundo, garantizar todos los derechos sin discriminación. ¿Quiénes son los destinatarios de los derechos humanos reconocidos por el pacto? Por un lado, los pueblos, ya que el pacto reconoce que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y, por otro lado, todas las personas. ¿Cuáles son estos derechos sociales, culturales y económicos que protege el pacto? El listado de derechos protegidos es el siguiente. El derecho a trabajar, el derecho a gozar de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias, derechos sindicales y el derecho de huelga, el derecho a la seguridad social, a la protección y asistencia a la familia, el derecho a gozar de un nivel de vida adecuado, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, el derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico. Debemos tener en cuenta, sin embargo, que existe la posibilidad de establecer limitaciones a estos derechos y que, por tanto, no se trata de derechos de naturaleza absoluta. En cualquier caso, deberá tratarse de limitaciones establecidas por ley que se admitirán sólo en la medida compatible con la naturaleza de los derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. El propio pacto reconoce la posibilidad de incluir limitaciones que serán únicamente aplicables a las personas no nacionales del Estado parte, en cuyo caso el Estado deberá determinar en qué medida garantizará los derechos económicos reconocidos y otro tipo de limitaciones que serán más específicas para el goce de determinados derechos. Por ejemplo, restricciones legales al ejercicio del derecho de asociación, sindical o huelga de los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado. Conociendo los derechos reconocidos, ahora debemos subrayar cómo se controla el cumplimiento de los Estados de las obligaciones adquiridas a través del pacto. El método de control obligatorio es el de presentación de los informes nacionales sobre las medidas adoptadas y los progresos realizados. Por el sistema de informes, los Estados se comprometen a presentar un informe sobre qué disposiciones han adoptado y qué efecto se han dado los derechos reconocidos en ese pacto y también sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos. El pacto contempla que el primer informe se presentará en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor del pacto con respecto a cada Estado parte. Hoy en día se presentan cada cinco años. El procedimiento diseñado suponía una presentación ante el Secretario General de Naciones Unidas que luego lo transmitía al ECOSOC para su examen. Este, el ECOSOC, lo transmitía a los organismos especializados y a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio. Posteriormente, el ECOSOC emitía un informe con sus recomendaciones generales y un resumen que se hacía público a todos los Estados en la Asamblea General. Desde 1985, el ECOSOC estableció un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales mediante su Resolución 1985-17, que está compuesto de 18 expertos independientes elegidos por el propio ECOSOC entre los candidatos estatales que se reúnen en Ginebra. Este comité no sólo precisa las obligaciones de control, sino que se le ha encargado de emitir observaciones y recomendaciones. El sistema se ha modernizado con la entrada en vigor del Protocolo Facultativo EDIS 2008, el 5 de mayo de 2013. Este protocolo facultativo revisa y aumenta las competencias del comité para recibir y examinar comunicaciones de individuos que pueden alegar la violación de los derechos protegidos bajo el pacto y también la posibilidad para el comité de emprender investigaciones sobre violaciones graves o sistemáticas de cualquiera de los derechos enunciados en el pacto. También, según el protocolo, podrá examinar denuncias interestatales, pero en este caso ningún Estado o parte ha permitido tal posibilidad. Respecto a las comunicaciones, también conocidas como quejas individuales, deben realizarse por parte de una persona o el nombre de una persona o de un grupo de personas que aleguen ser víctimas de una violación del pacto por parte de un Estado o parte de este protocolo facultativo. Junto con ello, el Estado o parte del protocolo debe haber reconocido la competencia del comité para ello. No se permiten comunicaciones anónimas. Estas quejas deberán presentarse junto con un resumen de los hechos del caso, siempre en orden cronológico, incluyendo los recursos solicitados a nivel interno y las decisiones adoptadas en cumplimiento de la regla del agotamiento de los recursos internos. El plazo para presentar la comunicación desde el agotamiento de estos recursos internos es de un año. Una vez acordada su admisibilidad, revisando los requisitos, el comité emitirá un dictamen sobre el fondo, concediéndose al Estado un plazo de seis meses para la adopción de medidas rectificadoras. Por otro lado, el procedimiento de investigación podrá iniciarse cuando el comité obtenga información fidedigna de que dé cuenta de la existencia de violaciones graves o sistemáticas por un espado o parte de los derechos del pacto. En este caso, se invitará al Estado o parte a colaborar en el examen de la información y a estos efectos a presentar sus observaciones sobre la misma. Una vez concluida la investigación, se realizarán las observaciones y recomendaciones oportunas, repitiéndose el plazo de los seis meses para la adopción de medidas correctivas. Resumiendo, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 y su protocolo facultativo de 2008 forman la base de la protección de estos derechos, cuya protección e importancia se ha visto renovada a raíz de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias por su atención.